La paz sea contigo. Nicaragua ha declarado a la Iglesia Católica como enemiga del Estado. Se ha declarado un país sin Dios. Viene persecución para los cristianos. Daniel Ortega es un hombre que abiertamente ha hablado sobre el nuevo orden mundial, que ve al cristianismo como un oprobio y apoya al gobierno mundial. Pero hoy, hermanos cristianos, quiero recordarles esto. Pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano cristiano, hermano católico, hoy vengo a pedirte, en el nombre de Jesucristo, que ores por nosotros, que ores por Nicaragua, que ores por Daniel Ortega, para que deje de apoyar al nuevo orden mundial. Hoy te pido que ores por los que son perseguidos. Ciertamente la persecución siempre ha estado, pero muchas veces somos indiferentes. El episcopado hace un mes venía diciendo que venía una persecución, especialmente para sacerdotes. Y vean que no es mentira. Hermanos cristianos, sé que tenemos diferencias doctrinales, pero como dijo Jesucristo, quien no está contra nosotros, por vosotros está. Y quiero pedirles en el nombre de mi Señor, de mi Redentor, de mi Salvador, Jesús de Nazaret, que oren por nosotros. Por favor, oren por nosotros. Nos consideren hermanos, o nos consideren enemigos, por profesar algo más o menos diferente. Jesús dijo que también oraran por sus enemigos. Por favor, bajo cualquier circunstancia, oren por nosotros. Hermanos católicos, abran los ojos. Existe una guerra espiritual y no es mentira.